Para circular por las autopistas de peaje en Turquía va a ser necesario que te saques la tarjeta HGS en caso de las motos HGS clase 6. En principio no debería ser imprescindible, pero en la práctica lo es. ¿Por qué? Porque las autopistas de peaje turcas son una mezcla de autopistas automáticas y autopistas con caja. Como nunca sabes cuál vas a encontrar, termina siendo imprescindible tener esa tarjeta que automatiza el pago. Aún más si tu destino pasa por Estambul, ahí forzosamente todas las autopistas son automáticas, con lo cual irremediablemente necesitarás esa tarjeta. Cuando llegues al peaje tú vas a poder pasar, porque no hay ninguna barrera física que te lo impida, pero serás multado y cuando vayas a salir en la frontera tendrás que asumir las consecuencias de la sanción. Primero, no la puedes sacar por adelantado ni fuera del país. Segundo, no la vas a poder sacar en las gasolineras o en las áreas de servicio. Teóricamente podrías hacerlo, pero a la práctica no vas a encontrar las de tipo 6, que son las que necesitas para una moto. Desde la primera vez que pases por una barrera, tienes 15 días para ponerte al tanto del pago. Busca una oficina de correos, una PTT y procede a comprarla allí. Te aconsejamos que lo hagas en un lugar turístico, porque será mucho más fácil que te atiendan en inglés. Necesitas llevar tu pasaporte, la documentación de la moto y dinero, algo menos de 100 lilas turcas en septiembre del 2023 y el dinero que quieras poner dentro de ella. Esto te va a dar derecho a que te den de alta en la base de datos de HGS y cada vez que llegues a un peaje que tenga cabina, para en él, porque no tienen lectores de matrícula normalmente en esos peajes. Así que van a tener que leerte la matrícula de forma trasera o vas a tener que seguir pagando manualmente en ellos. ¡Gracias!